Oye Chavito, ¿a qué estás jugando? Estoy jugando a los piratas Ah, ya sé, ¿no? Y la escoba es tu espada No, no, la escoba es el remo Que una vez que el barril es la lancha y estoy llamando para llegar a la isla de los piratas Ahí está la isla del tesoro ¡Ay, qué padre! Yo por un momento pensé que estabas pegando a las brujas ¿A las brujas? Pues sí, Chavo, con una calavera y con una escoba en la mano hasta creer que era la bruja del 71 ¿Quién es la bruja del 71? ¿Pues usted? Pelada Peluda Anda, sigue remedándome ¿Principia algo más a mí? Sí, ya, a ver, haz lo que te va a pasar a mí A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Nada, que esta niña me está remedando Se pasa toda la vida remedándome Chilindrina, qué afán el tuyo de hacer el ridículo ¿Qué? Ay, no, no, perdón, que quiero decir que los niños siempre se pasan la vida imitando lo peor ¿Cómo? No, 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 lo que quiero decir Mire, mejor no diga nada Ahora veo la clase de educación que da usted en su clase No, doña Rocilde, perdóneme, pero en mi... Sí, señor, a ver, ¿de dónde sacó esta niña lo pelado? De la peluquería Y mire cómo me las dejaron chiquititas, casi sin miedo ¿Chilindrina? Mami ¿Por qué mejor no ahuecas el ala? Porque no soy guajolote Ta, 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 ta Ahora sí, fuera de aquí Me voy a hacer una cosa ¡Fuera de aquí! No, me voy a hacer una cosa ¡Fuera! 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 Y no creo en lágrimas de cocodrilo ¡Y lo mismo te digo aquí, chavo! ¡Ja, ja, ja, ja! Confundió la calavera con el chavo ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chavo, perdóname, pero como estás metido en el barril y estás tan desnutrido, pues... Sí, pero yo no tengo esa cara ¡Ya sé que no tienes esa cara, chavo! Yo pensé que estabas remerando a doña Clotilde ¡Ay! No, no, que va No, no No, no, yo no iba a estar remerando Porque yo estoy usando la escoba para remar ¡No para volar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y usted diciendo bruja a yo? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¿A quién? Pues a la bruja del 70... ¿Cómo? ¡No! ¡A doña Clotilde! A, a... a propósito de brujas Lo está esperando Doña Florinda. Muchas gracias. ¡Chaco! ¡Chaco, ya! Me encalaron una paella. Doña Florinda. ¿Jámonos? ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tú eres el único que no me ha dicho bruja en todo el día! Se equivoca Doña Florinda. Yo fui el primero que se lo dije hoy en la mañana. ¿O fue ayer? No, porque ayer no la vi en todo el día. ¿O sí? ¿No se acuerda? Bueno, pues para no fallar le vuelvo a decir ¡bruja! ¿Qué te rías? ¡Qué bárbaro! ¿Qué viste, salió un retrato de la llave linda? ¿Cuál es mi retrato? Es que no es nada más que le dibujaste únicamente cuatro tubos. ¡Ay, mi paleta, mi paleta! ¡Ay, mi paleta! ¿Y tú, chavo? ¿Puedes saber por qué pintaste aquí mi retrato? Digo, ¿por qué pintaste ahí esa calavera? Es que estoy jugando a los piratas. ¡Ay, chavo! Unas veces por jugar, otras veces por escapar de algo. Pero el caso es que siempre terminas metido en ese barril. ¿Qué? ¿Acaso vives ahí? No, claro que no. ¿Entonces? Pues es que... ¿Es que qué? Todos los niños tenemos un rinconcito especial en donde nos escondemos cuando queremos soñar. ¿En donde nos escondemos cuando queremos soñar? Es la verdad, es cierto. Hay ocasiones en que es conveniente poderse ocultar. Porque soñar despierto solo se encuentra teniendo a la mano un rincon especial. Todos los niños tenemos un rinconcito especial en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Quiero soñar un día con aventuras de barcos intrépidos en alta mar y alguna vez podrían imaginarte al igual que los pájaros puedo volar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que soy gigante que levantando la mano yo puedo la luna tocar y al sitio más distante en un segundo con cuatro pasitos yo puedo llegar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que es posible en algún lado encontrar un lejano y hermoso país en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Ahora sí, estamos en donde nos escondemos cuando queremos soñar.